del metro, porque ya está listo nuestro invitado, diputado local de Morena, vamos a entrevistarlo precisamente sobre los alcances de este dictamen preliminar, pero también la grilla que hay en torno a, para celebrar, Claudia Sheinbaum y también Carlos Slim. Vamos a retomar este video que hemos colocado, donde el propio Felipe Calderón palomeó la línea 12 del metro, para darle la introducción a la entrevista. Vamos a escuchar nuevamente a Felipe Calderón, por si se lo perdió, por si algunos apenas están llegando. Madame Kika, por ejemplo, ya dijo, ya la leí, ya dijo que es un espurio, Felipe Calderón. Luego, luego se le va la yugular. Vamos a escuchar a Calderón. No solo exigió lo mejor de la ingeniería mexicana, que vaya, que tenemos una gran calidad en las y los ingenieros mexicanos, sino también una ardua labor de concertación social, porque como ha descrito el jefe de gobierno, fueron muchos los problemas que se tuvieron que resolver, las resistencias que se tuvieron que vencer, los obstáculos que se tuvieron que superar, pero como queda evidente a los ojos de todos, vaya que ha valido mucho la pena. Estoy convencido del enorme impacto social y económico de esta ampliación del metro, que compensa con creces, por supuesto, todos los esfuerzos realizados. Yo en particular, soy partidario de la enorme importancia de la prioridad de invertir en sistemas de transporte colectivo, porque tiene un impacto, un impacto progresivo muy importante, un impacto de equidad versus otros sistemas de transporte individualizados. Y ahora sí, de vía voz, Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena, aquí en la Ciudad de México. Diputado, te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la entrevista, muy buenas tardes. Al contrario, Jorge Armando, te saludo a ti y obviamente al público. Diputado, por cierto, ya escuchaste, el propio Felipe Calderón en su momento palomeó esta línea 12 del metro. Creo que diversos actores políticos, el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, ahora Claudia Sheinbaum, que tuvo a cargo la operación de la línea 12 del metro. En su momento, Miguel Ángel Mancera. Creo que la intención es bastante encomiable. Una línea 12 del metro que corre por el oriente de la Ciudad de México, una de las zonas más desfavorecidas, que era indispensable. Nadie pensaba que podía suceder una tragedia como la que pasó. Y en medio de todo esto, ahora corren los intereses políticos en torno a la sucesión presidencial. Obviamente la oposición va a exprimir este asunto como limón hasta que se seque. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves en términos generales lo que está pasando con la línea 12 del metro a raíz de este accidente? Bueno, Jorge Armando, a mí me parece que lo más importante es lo que se está llevando y lo que se está ejecutando. Como nunca, como nunca en la historia de esta ciudad, un incidente que ha traído una desgracia, una tragedia para las personas, para estas 26 personas que desafortunadamente perdieron la vida, la jefa de gobierno ha iniciado un accionar importantísimo de atención a víctimas. A mí me parece que esto es lo más importante y lo más fundamental. Es atender a las víctimas en todos los sentidos, al grado de que hay un funcionario del gobierno de la ciudad que atiende personalmente. Sí, bueno. Diputado, acabamos de perder curso la comunicación. También nos hablaba de la importancia precisamente de atender a los familiares de las víctimas, a reparar el daño, a garantizar que no se repita, por supuesto, un accidente. Y la otra cosa fundamental es reanimitar esta importante arteria, porque no podemos quedarnos simplemente en cerrarla y con ello cercenar esta posibilidad de transporte público para millones de capitalinos. Y creo que también eso es fundamental. Ahora, las interpretaciones de este dictamen preliminar están a la orden del día. Muchas veces depende a quién apoye uno, se coloca con diversas opiniones tratando de torcer las cosas. Pero bueno, diputado, ya nos hablabas de lo fundamental, reparar el daño, por supuesto, atender a las familias de las víctimas y garantizar que no se repita un accidente como esto. Y además estarás de acuerdo que es muy importante poder rehabilitar esta línea 12 para que no se quede nada más como un asunto pues ya de cancelación de una importante arteria, una importante opción de transporte público para los capitalinos. Sí, y es por eso tan importante que la jefa de gobierno haya tomado la decisión de contratar a esta empresa noruega, DNB, para que pueda estar revisando a detalle lo que sucedió. Y obviamente el día de ayer tuvimos el primer informe. Sí hay que resaltar de manera muy precisa para evitar esta terrible situación de la infodemia, de una serie de informaciones completamente infundadas, con dolo, metidas de mala fe de manera mezquina, ya que el primer reporte que es preliminar y que claramente lo dijo el representante de esta empresa, Edgar Girsten, menciona que no hay todavía un reporte final. Esto es mucho, muy importante. Seguirá esta fase de un segundo momento, el catorce de julio, se entregará el segundo reporte y un tercer reporte el treinta de agosto. Que también es importante de resaltar, porque se necesita transparentar lo que sucedió. Se necesita informar y también sancionar en su momento. Es por ello que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en su momento también tendrá que entregar el dictamen, el informe, la investigación en este caso. A eso se suma también este grupo colectivo de expertos y expertas, personas con conocimiento en el tema, instituciones prestigiadas, como son universidades, académicos, que van a estar colaborando también para que se pueda tener certidumbre con respecto a lo que pasó. Y regresaría nuevamente a atender este tema fundamental de la atención de las víctimas, pero sobre todo que se pueda rehabilitar lo más pronto posible el transporte público en esta zona. Y me refiero obviamente a la línea del metro, que sepamos que se pueda tener una línea segura, una línea confiable, porque representa una columna vertebral de las personas que viven en el oriente de la ciudad, pero también la gente que vive en el Estado de México, en los municipios colindantes que hacen uso de este servicio. Por eso es mucho, muy importante que se tenga la transparencia, la claridad, que se busque la justicia en este proceso. Y como nunca en la Ciudad de México, hoy se tiene esta investigación abierta a todos los medios de comunicación. La información es pública, se sube directamente al ciberespacio, donde cualquier persona puede bajar la información, los estudios que está haciendo la empresa noruega, los estudios que se van a tener posteriormente. Yo quisiera contrastar algo, si me lo permites, Jorge Armando. ¿Cuándo se tuvo? Un ejemplo, en la guardería, la tragedia que sucedió en el norte del país, la guardería ABC. ¿Cuándo se tuvo la información? ¿Cuándo se le dio seguimiento? ¿Cuándo se pudo vertir esta información para que cualquier persona, cualquier ciudadano, hombre o mujer de este país, de cualquier Estado, pudiera tener la información? Nunca. Hoy se está teniendo un antecedente mucho, muy importante, que va a dejar en claro que es una forma de que se puede informar de manera precisa a la población de nuestra ciudad. Así es, diputado. Esto que recuerdas es muy importante, porque los mismos que solaparon, que taparon el asunto de las responsabilidades en torno a la guardería ABC, porque incluso el caso llegó a la corte, y entonces hubo un informe de un ministro muy valiente. Ese ministro hoy en día es el presidente de la Corte, el informe de Arturo Saldívar, en donde él hablaba de responsabilidades. Ya después, sus colegas ministros le echaron montón, le tiraron su informe, pero había responsabilidades de funcionarios, incluyendo al director del IMSS, por ejemplo, y los mismos que dijeron, no, fue un accidente, nadie a prisión, nadie va a pagar por este asunto, y que por cierto sigue en impunidad. Ahora son los mismos que dicen, no, ya, Ebrard, que se vaya del gabinete, Claudia Shevon, que dimita de la jefatura de gobierno, Carlos Slim, que nunca más lo contraten. Es decir, la verdad es que sí hay definiciones políticas que pesan en estos momentos, y según donde se coloque cada quien, pues está buscando cosas que en su momento no ofreció. O sea, el calderonismo, hoy volcado en contra de Claudia y de Marcelo, cuando ellos taparon, solaparon lo de la guardería de C, ¿no? Sí, hoy vemos una situación mezquina, que tergiversa, que va al de nuestro, cuando existe ya una investigación. Hoy escuchaba ya a personajes de estos que tú comentas diciendo que se sancione, que se lleve a cabo la ejecución, no solamente de la sanción, sino también del reclamo. A ver, espérense tantito, hay una investigación, hay una empresa prestigiada a nivel internacional que está haciendo la revisión de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Falta todavía un par de etapas y vendrá también en la investigación y la sanción por parte de la fiscalía. Aquí obviamente se va a prestar. Recordemos una cosa, en esta área del incidente de la línea 12, las principales personas que llegaron al día siguiente eran legisladores de Acción Nacional, prácticamente en una actitud carroñera, ahí dando una información en un área que estaba restringida, se metieron hasta ahí. Me parece que esto tiene que ser de manera mucho muy seria, estar nosotros, hombres y mujeres de la Ciudad de México, apegados a la información veraz, a la información objetiva, y obviamente luego lo correcto es encontrar y buscar justicia ante este incidente terrible, transparentar la información y en su momento sancionar. Está abierta la investigación, diputado, pero por ejemplo, ¿Miguel Ángel Mancera puede dormir tranquilo? Obviamente tiene fuero. El senador del PRD que se coordina a sí mismo, creo que ya no hay nadie más a su lado. Por ahí Xochitl Galvez, panista, se fue para que siga habiendo una bancada, me parece ridículo que sea una bancada de dos personas. Por eso cuando Mancera habla solo parece que está en junta, porque se coordina a sí mismo. Pero bueno, el punto es, Mancera puede dormir tranquilo porque sucedió el sismo de 2017, pero entonces se hizo una inspección, una evaluación y se reabrió ese tramo de la línea 12 del metro. O sea, Mancera puede decir que no tiene nada que ver con este asunto porque hay quienes quieren sacar a Mancera de esto. O sea, como si él no hubiera gobernado la Ciudad de México seis años, como si no hubiera aumentado el boleto del metro de tres a cinco pesos. Precisamente lo aumentó porque dijo hace falta recursos para mantenimiento y recientemente todavía hemos visto cómo se inunda el metro en diversas estaciones. Estaba haciendo cuentas, ese aumento de dos pesos al día significó ocho millones adicionales de pesos diarios, tres mil millones de pesos anuales. Recaudó Mancera y su administración con el aumento en el precio del metro y aparentemente no hubo buenos mantenimientos. Y te insisto, en 2017 hubo un sismo violentísimo que padecimos en la ciudad y ellos palomearon, dijeron, bueno, se cerró, se rehabilitó y regresó el funcionamiento. O sea, Mancera está excluido de esto. Jorge Armando, no solamente el sismo, Mancera cerró por un año la línea 12 del metro para la revisión. Ahí estuvo su director del metro también y hoy prácticamente hay una serie de actitudes que se curan en salud. A mí me parece que hay que esperar los resultados de esta investigación y obviamente que se tengan que sancionar a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad en este caso, Jorge Armando. Bien, diputado, pues el espacio está abierto y rápidamente nada más reiterar el asunto de la campaña en la Ciudad de México. Hubo quienes pues iban a repetir si les alcanzó para continuar como diputados locales. Entiendo que es tu caso. ¿Cómo está la cosa, diputado? Sí, afortunadamente yo le agradezco mucho a la población del distrito catorce local que me haya refrendado su confianza para poderlo seguir representando. Aquí en el distrito catorce tuvimos una amplísima ventaja gracias a las y a los votantes y lo que nosotros decimos es vamos a revisar nuestra estructura de trabajo, pero más allá es la responsabilidad que tenemos como diputados que fuimos a la reelección. Tenemos una obligación de revisar las políticas públicas que se transforman en leyes y las leyes que forman políticas públicas en beneficio de la población. Esa es una agenda mucho, muy importante. Pero hoy un acto patriótico que tenemos que tener por delante es el cuidar el presupuesto directamente en las alcaldías. Que no se permita nuevamente la corrupción, como puede suceder aquí en la alcaldía de Tlalpan, en donde quien quedó, pues obviamente es la cara de Jesús Ortega y de Jesús Zambrano, pues todo el mundo sabrá exactamente quiénes son. Entonces vamos a estar mucho, muy al pendiente de este tipo de acciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses, Jorge Armando. ¿Estarás al pendiente de las chucherías que se hagan en Tlalpan, diputado? Pues la gente conoce perfectamente lo que se ha vivido, lo que se ha vivido ya directamente. Quienes detonaron la caída del PRD y hoy van a encabezar aquí en la alcaldía de Tlalpan. Diputado, el espacio está abierto. Gracias por la entrevista y muy buenas tardes. Te agradezco mucho, Jorge Armando. Estoy a tus órdenes. Y un saludo a todo el público. Diputado local de Morena, Carlos Hernández Mirón.